Amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque tenemos al conejito de Duracell. ¿Y qué es lo que dice el conejito de Duracell? Que contra ella se aplica la violencia, la violencia política contra ella, porque se le dice que es una inútil, que es una incapaz, porque es, bueno, lógicamente si usted ve los actos de Irene Montero, pues no es que se le esté haciendo poliviolencia, simplemente se le está describiendo en función de los resultados que hace. Porque esta señora que ha hecho una ley, que ha sido un auténtico desastre, que ha sido una auténtica basura, pues dice ella que si se la critica, fíjense ustedes hasta dónde llega su tolerancia democrática, que no permite ni una crítica, porque si ya se la critica es violencia, violencia, escúchenla. La violencia política es que todos los días repitan sobre ti, es una chapucera, no sabe hacer nada, elegís la golpe de consigna y es una inútil. Hombre, chapucera, lo eres, inútil, no lo digamos, estás ahí por quien estás, y lógicamente si hubiera algo, algo que hubieras hecho bueno, que hubieras aportado algo bueno a la sociedad española, lo diríamos. Pero si tú quieres ver, querida Irene, lo que es violencia política, voy a ponerte a leer esta noticia, porque esto sí es violencia de las buenas, y siempre viene de la extrema, extrema izquierda y del nacionalismo casposo e intolerante. Vean la siguiente noticia. Vos, Partido Socialista Catalán, Partido Popular y Ciudadanos sufren 48 ataques en Cataluña frente a los cero contra la CUP y Junts. La violencia política en Cataluña volvió a provenir de manera abrumadora, casi exclusiva de los independentistas, con un 91,84% del total anual y un 2,90% proveniente de contrarios a las secciones y un 5,25% que no se sabe. Pero quiero ponerles este Twitter que hace los amigos de Convivencia, a ver si nos lo ponen en pantalla el Twitter, ahí lo tenemos, Convivencia Cívica de Cataluña, dice, agresiones sufridas por partidos políticos en Cataluña. El partido que más ha sufrido la violencia política, Irene Montero, en este caso en Cataluña pero en el resto de España también, es Vos con 23 ataques. Después el Partido Socialista Catalán con 13 ataques. Ciudadanos con 9, el Partido Popular con 3 y lógicamente Esquerra Republicana con 2 y Juntos por Cataluña 0 y la CUP 0. Esto sí que es violencia política, pero vamos a ver lo que es violencia política, vamos a ver cómo el rapero de la señora Colau pues ataca directamente en Lloret del Mar, ataca a una mesa del Partido Bosch, mírenlo. Venta y una y no os importa por qué, porque es muero. Vente. No os importa otra cosa. Grava, 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 grava. Sí, eso, eso pregunto, si sois españoles, porque dais asco. Eso sí que te quiere gracia. No me toques, no me toques. Vente de aquí. No me toques porque loco, porque porque es que loco se desmina. Vente de aquí. 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 No tengo ningún problema con vuestro partido hermoso. Tú has visto a mi mujer que se vaya de aquí. Ahora me voy a explicar por qué. Así es, que se vaya, ¿no? Chicos, sigue recogiendo. ¿Qué le pasa a esto? Pues, tú lo que estás... Dejadlo. A tu madre se está follando a un negro y me llamas ridículo. Es una puta del Estado, hermano. Chicos, esto va a guatearlo para allá. Es una bitch, hermano. No mira por nada. Está provocando, está provocando. Déjale. Vas a recibir una buena demanda. ¿Qué opinan ustedes? Que hay veces que lamento que no se juega al béisbol en España. Ajá. ¿Sabes qué? Se usa un dispositivo largo, rígido, que se llama BATE. Ajá. Y hay gente que debería ir conociendo uno. Sí, porque esto es el colmo, ¿no? O sea, constantemente hablan esto de violencia política porque le canten la verdad del barquero. Pero los únicos que reciben palos son los partidos de centro derecha. Los que los atacan, los que les agreden, los que se insultan y se tienen que ir de la calle. Y ellos siguen porque se saben impunes y se saben además protegidos. Y es alucinante. O sea, la izquierda se siente en la capacidad de insultar, de agredir. Y lo hacen porque saben que están protegidos de alguna manera. Y como no reciben una respuesta de la misma dirección, o sea, de la misma dirección, pero en sentido contrario, pues siguen adelante. Ah, sin embargo, tú les dices, no insulto, es calificativo, incapaz, en función de lo que han hecho, macarras y cosas. Ay, entonces, no me ofenda. Le voy a regalar copertones. ¿Sabes el copertones? La crema esa para copertones, porque tienen la piel muy sensible. Exactamente, amigos. La gente esta tiene la piel muy sensible. Son los que generan violencia política. Y mientras el resto tenemos que recibir palos. Y si nos defendemos, luego somos fascistas.